La terna para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura nuevamente genera controversia en la función judicial. Según declaraciones del titular encargado Álvaro Román, esta designación se trató previo a la elección del presidente de la Corte Nacional. La permanencia de Álvaro Román en el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura fue un tema que pudo haber influido en la elección del titular de la Corte Nacional de Justicia, o por lo menos fue un hecho que se trató con José Swin previo a su elección como presidente encargado. Así lo manifestó Álvaro Román durante una entrevista con Radio Sucesos. Él me dijo que no iba a mandar la terna si llegaba a la presidencia del Corte Nacional. Para el ex juez nacional, Walter Macías, esta es una declaración grave que deja entrever un pacto previo. Además, explicaría, según él, la premura con la que Román dio por terminado el periodo en funciones del expresidente Iván Saquicela. Y se apresuró para esto, ¿verdad?, la elección del presidente de la Corte Nacional. Es decir, que ya había una suerte de consenso entre ambos funcionarios. Que había este pacto para peregrinizar, ¿verdad?, en la presidencia del Consejo de la Judicatura, el doctor Román. Durante esta misma semana, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swin, aseguró que aunque el Consejo de Participación Ciudadana no le ha solicitado oficialmente la terna, ya baraja algunos nombres. Incluso dijo el del propio Álvaro Román. Yo le he pedido al doctor Román que forme parte de la terna. Él ha declinado hacerlo. No pierdo la oportunidad y la posibilidad de volver a insistir. Últimamente, en la condición como presidente de la Corte Nacional de Justicia, le diría que no me ha hecho esa propuesta. Macías, sin embargo, explica que esta decisión sería ilegal. Pues Román formó parte del proceso que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, en el cual se lo designó como suplente. Recuerda que estas decisiones están blindadas. Sería fraudulento. Él ya fue parte de este proceso de selección. La Corte Constitucional en la acción extraordinaria de protección que presentó el señor Román para ser titular de ser presidente, ya le indicó que él era presidente suplente. A pesar de que en febrero de este año el Consejo de la Judicatura le informó al Consejo de Participación Ciudadana de la ausencia definitiva de Wilman Terán, hasta el momento no se ha solicitado la terna a la Corte Nacional de Justicia. El pleno del Consejo de la Judicatura nombró a ocho conjueces temporales para tres salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia. Para satisfacer las necesidades del máximo tribunal de justicia ordinaria del país se requiere de siete conjueces más. Dos meses después de que el Consejo de la Judicatura declaró como emergente el designar conjueces temporales para llenar algunas vacantes en la Corte Nacional de Justicia, el proceso da sus primeros frutos. Este viernes, de forma unánime, el Pleno del Consejo de la Judicatura nombró a ocho conjueces temporales que elaborarán en tres salas especializadas. En la sala de lo contencioso tributario, Diego Gordillo Ceballos. En la sala de lo contencioso administrativo, Jimena del Rocío Velaztegui Ayala, Michelle Muñoz Baca y María Cristina Terán Orbea. En la sala de lo penal, Julio César Inga Llanza, Manuel Cabrera Esquivel, Marco Rodríguez Mongón y Max Brito Ceballos. Los requerimientos de Corte Nacional de Justicia son en un número de 15 conjueces. No obstante, en este momento, dado el tema de la certificación presupuestaria, no es posible nombrar los 15 conjueces, sino tan solo ocho conjueces. Entonces, una vez que analicen los departamentos correspondientes y también analice el Consejo de la Judicatura, se procederá conforme a la ley. Por encima del puntaje obtenido, el Consejo de la Judicatura aprimó la necesidad expuesta por la Corte Nacional de Justicia con respecto a las salas especializadas. Quienes no fueron electos forman parte de un repositorio para suplir necesidades futuras. Quedan excluidos no porque queramos nosotros, sino por la necesidad que fue enviada por parte de la Corte Nacional. Con la finalidad de ejercer un control exhaustivo y a raíz de causas penales, como el conocido caso Purga, el Consejo de la Judicatura realizó un examen pormenorizado a los candidatos. De los 43 postulantes que aprobaron el proceso de selección, se excluyó a 28 por encontrarse inmersos en inhabilidades y causas penales. Y el momento en que revisamos la lista, nos encontramos con jueces que estaban involucrados en el caso Purga. Tuvimos que retroceder hasta investigarlos bien. Los conjueces entrarán en funciones de forma inmediata, una vez posesionados en sus cargos. El hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, Francisco Barreiro, detenido en la investigación por el llamado caso Nene por el delito de oferta de tráfico de influencias, cumplirá prisión preventiva en La Roca, en Guayaquil. La vicepresidenta todavía no se pronuncia sobre este hecho. Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, fue detenido el jueves 21 de marzo en la ciudad de Cuenca. Como resultado de los allanamientos que realizó la Fiscalía General del Estado, dentro del denominado caso Nene, en el cual se lo investiga por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. En la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía sostuvo la tesis tomada del relato de Rommel P., quien habría ingresado a laborar a la vicepresidencia en diciembre de 2023. Según el denunciante, se habría reunido con Barreiro y un supuesto asesor de la vicepresidencia, en un hotel en Quito. Los dos presuntamente le prometieron un puesto de coordinador general, dentro del servicio público, con un sueldo de 3.200 dólares. Con la condición de que de ese monto, Rommel P. debía entregar 2.000 dólares a Barreiro Abad mensualmente. No obstante, al final se acordó un monto de 1.700 dólares, pero que debían ser entregados de manera personal. Y la historia continúa, pues luego de obtener el cargo, Rommel P. no pudo realizar el primer pago, y por esa razón, la entrega del siguiente mes habría aumentado a 3.400 dólares. La fiscalía, a su vez, detalló que al denunciante le hicieron firmar una letra de cambio por 30.600 dólares. Dentro de este caso, la víctima también involucró a Carolina M., esposa del hijo de Abad, y quien, según Rommel P., aseveró haber recibido órdenes mientras elaboró como coordinador general de comunicación. Conforme a este testimonio, la madrugada de este 22 de marzo, la jueza María Fernando Castro acogió el pedido de la fiscalía y dictó prisión preventiva contra Barreiro. Posterior a esta decisión, la defensa de Barreiro Abad presentó una solicitud de apelación a la prisión preventiva para obtener medidas sustitutivas. Barreiro fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, donde deberá cumplir los 90 días de prisión preventiva correspondientes a la instrucción fiscal. Al momento, la vicepresidenta Verónica Abad, quien se encuentra como embajadora de Ecuador en Israel, no se ha pronunciado sobre este caso. La canciller de la República, Gabriela Somerfield, reiteró que de parte de España no existió ningún reclamo tras la visita del presidente Novoa a ese país a finales de enero. Aseguró que Ecuador mantiene buenas relaciones con España y otros países. La respuesta del gobierno nacional no quedó solo en un comunicado. Gabriela Somerfield, ministra de Relaciones Exteriores, detalla las cuestiones que se hicieron tras la divulgación de una nota del medio español El Debate, que señala al presidente Daniel Novoa por presuntos comportamientos inadecuados en su visita a ese país europeo a finales de enero, y que aquello había provocado un reclamo. Somerfield reitera, no hubo tal. Me llamó ayer el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de España, y me dijo que en ningún momento ha habido un reporte de malestar, un reclamo, que no ha habido absolutamente nada, y que por favor no se malentienda, que es un medio pequeño que no tiene un alcance importante, y que desconocen cuál es el fin de dar esta noticia. La canciller prefiere destacar las buenas relaciones que se mantienen con España, y en particular las atenciones que tuvo el mandatario ecuatoriano en su visita por parte del rey Felipe VI, queriendo así ponerle punto final a los comentarios. El rey de España tuvo una deferencia de entregar servicio a través de la Guardia Real para la misión que cumplía el presidente Novoa en España en este último viaje durante el lanzamiento de la Feria Fitur, donde Ecuador era país anfitrión. Y en otros temas se refirió a su visita a Corea del Sur y Austria, donde se afianzaron conversaciones con Estados Unidos, sobre la mesa temas como migración, inversiones y apertura de mercado. Habló también sobre la relación de Ecuador con México y Corea. Con el primero, no descarta destrabar un acuerdo comercial. Con el segundo, se conversa sobre acelerar un tratado similar que debe cumplir aún varias etapas. Y en materia de seguridad, dijo, Ecuador ha recibido importante apoyo internacional. Japón, después vino Austria, Francia, Suecia, Suiza, Canadá y otros países. En general, calificó como buenas a las relaciones de Ecuador con otros países. Y en esa lista se incluye a Rusia, con el que dijo, tener un diálogo abierto y cordial. Con cambios claves para el sector hotelero, artístico, aerolíneas y alivios fiscales, la ley de turismo comenzará a regir en el país. A continuación, le contamos seis puntos claves dentro de esta normativa. La normativa integrada por 38 artículos, de los cuales ocho son disposiciones generales, nueve transitorias, dos reformatorias y una interpretativa y derogatoria, plantea cambios claves para impulsar el turismo. Entre las modificaciones se encuentra la reducción del IVA en feriados, a través del cual el presidente podrá disponer la reducción del impuesto al valor agregado del 8% en feriados nacionales o locales. La eliminación del ISD para aerolíneas nacionales e internacionales, que ya no tendrán que pagar el impuesto del 5% sobre el valor al combustible, con el fin de reducir los costos en los pasajes. De igual forma, se aprobó la exoneración del impuesto a la renta para servicios artísticos, lo que representa que podrán realizarse espectáculos sin pago de tributos. También incluye la creación de un fondo permanente destinado a la promoción turística del país, que aspira a que se sume a la asignación del Ministerio de Finanzas, que actualmente se encuentra en 7 millones de dólares. Asimismo, desde ahora los municipios podrán exonerar a las nuevas inversiones en el sector turístico de todos los impuestos, tasas y contribuciones municipales por 7 años. En temas no directamente relacionados, se agregó la reestructuración de créditos para el sector agrícola, del seguro campesino, el IES y la remisión de multas e intereses de créditos educativos. Con estos cambios, el Ejecutivo busca dar un impulso al sector turístico, que ya lleva más de 5 años estancado. A propósito por este tema, hay conflicto en la bancada, la Revolución Ciudadana, tras la aprobación de la Ley de Turismo. Siete legisladores votaron a favor, pese a que la instrucción era votar en contra. Se analizan sanciones. El quinto proyecto de ley urgente del presidente, aprobado con 83 votos a favor en la Asamblea, causa fraccionamiento al interior de la Revolución Ciudadana. Aunque este jueves la instrucción era votar en contra de la Ley de Turismo y Fomento del Empleo, siete de sus miembros votaron a favor. Se trata de Pamela Aguirre, Joana Ortiz, Marcela Holguín, Pierina Correa, Henry Bosques, Andrés Jurado y Milton Aguas. Los cuestionamientos alrededor de la votación, no solo que los acepto de parte de la militancia, sino que son muy válidos. Yo puedo regresar en este momento y decirles que voté conforme la decisión de la bancada y del buro. Yo no sé, digo, lamento si es que otras personas no lo puedan hacer así. Ante ello, la presidenta del movimiento y excandidata presidencial, Luisa González, anunció que se tomarán acciones en su contra. Lamentablemente, eso hicieron siete compañeros y se van a llevar procesos disciplinarios internos en el movimiento. Además, el excandidato presidencial y vicepresidencial, Andrés Arauz, publicó en su cuenta de X. Hoy, siete asambleístas de la Revolución Ciudadana se apartaron de la decisión de la bancada y del movimiento de votar en contra de una ley que no soluciona nada, que contiene artículos de contrabando y que da total discrecionalidad a Novoa para perdonar impuestos, lamentable. Mientras que otros miembros del movimiento son aún más duros, pues incluso criticaron que en la ley se incluyeron artículos de última hora. A los siete judas les dibujé que eso va a perjudicar a los ecuatorianos. Todavía tenemos dentro de las filas gente que no defiende procesos, sino defiende intereses personales. Y otros creen que el tema no es para tanto. Para nosotros, entrar en ese tema de detalles no es un tema de trascendencia. Incluso legisladores suplentes criticaron a quienes decidieron ausentarse en la sesión y no enviaron a sus alternos. Ellos fueron Victoria de Sintonio, Alexandra Arce, Leonardo Berresueta y Eduardo Zambrano. Los siete votos correístas se unieron a los del Partido Social Cristiano, ADN y algunos independientes. Por ahora, el máximo líder del partido, Rafael Correa, no se ha pronunciado al respecto. Los dueños de negocios nocturnos ven con optimismo los nuevos horarios del toque de queda. Con esa medida, los representantes de bares y discotecas esperan que las ventas incrementen en un 20%. Bernarda Ceballos nos amplía esta información. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así es, la reducción del horario del toque de queda ha generado reacciones positivas entre los propietarios de bares y discotecas. Ellos inclusive esperan que las ventas repunten a lo largo de la noche de este viernes. A esta hora, podemos observar cómo de a poco se van llenando los restaurantes y bares de Puerto Santana, ubicado aquí al norte de la ciudad de Guayaquil. Al respecto, les tenemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Un 20% de incremento en las ventas es lo que esperan los propietarios de negocios de recreación nocturna en Guayaquil, tras la reducción del horario de toque de queda que ahora rige de 1 a 5 de la mañana en la ciudad. Se espera que la afluencia de clientes incremente desde la noche de este viernes. Realmente nosotros esperamos que este fin de semana, con el entretenimiento que ofertamos, la selección también empieza, sus amistosos, esperamos recibir todo este importante incremento en las ventas. Exactamente, es un respiro que tenemos. En algunos de ayudas no es lo necesario. Y es que luego de tres meses de estado de excepción y toque de queda, las ventas se redujeron hasta en un 70%. Aseguran los propietarios de bares y discotecas de Guayaquil. En enero fue el mes más afectado. Cuando empezó el toque de queda, que incluso empezó a las 11, luego subió a las 12, fue muy, muy afectado. Nosotros realmente esperamos que a esta hora adicional se vea impactado directamente en nuestras ventas. El sector del entretenimiento nocturno espera que en un futuro no lejano, el toque de queda continúe disminuyendo hasta ser suspendido en la ciudad. Y ese es el ambiente que se vive aquí en la ciudad de Guayaquil. Y los ciudadanos de a poco van arribando a los distintos lugares de esparcimiento nocturno para poder disfrutar de la noche de este viernes. Ustedes continúan con más en estudio. Muy buenas noches. Buenas noches para ti, Bernarda. Y vamos a Quito. Los operativos de control para hacer cumplir el toque de queda se intensifican. A esto se suman los cambios de horario emitidos por el presidente Novoa. Bueno, vámonos con Ismenia Solórzano a la avenida Los Chiris, punto importante de la ciudad en cuanto a tráfico, Ismenia. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, amigos televidentes. Así es, nos encontramos en un punto bastante importante de la ciudad, un punto neurálgico conocido por ser bastante comercial. Estamos en plena avenida de Los Chiris, donde agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito realizan estos importantes operativos de control. Revisan que los documentos de cada uno de los conductores estén en orden. Recordemos que días atrás se intensificó esta problemática de los denominados piques, que no solamente se realizan por parte de conductores de automóviles, sino también de motocicletas. Entonces, esto ha hecho que se intensifiquen los operativos de control por parte de la AMT. Y es lo que a esta hora de la noche podemos observar. Algo que podemos comentarles también es que los locales comerciales, bares, restaurantes de este sector... Y bueno, también mientras veníamos para acá, observábamos que esto ocurría en la 6 de diciembre en la avenida Amazonas, puntos conocidos por ser comerciales, donde estos locales han habilitado precisamente una hora más. Esto desde que el presidente de la República el jueves modificó los horarios de toque de queda. Y es que el toque de queda ya no rige desde las 12 de la noche, sino desde la 1 de la mañana. Y es precisamente en este sentido que desde la Agencia Metropolitana de Tránsito han intensificado los operativos de control. A lo largo de esta noche se desplegarán tres dispositivos a lo largo de la ciudad, así que los conductores pendientes. Retomamos la información. El toque de queda inicia desde la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Tomen cuenta esto para evitar tener problemas con la ley. Compañeros en estudios, es lo que podemos informarles a esta hora de la noche. Ustedes continúan con más. Una buena noche. Buenas noches. Gracias, Isméria, por la información. Y en otro tema, el Consejo Nacional Electoral eliminó 23 movimientos del registro permanente de organizaciones políticas, en su mayoría por no haber obtenido al menos el 3% de los votos en las últimas elecciones en su jurisdicción. Los informes remitidos alcanzaron cuatro votos afirmativos. Además, durante la sesión se aprobó una persona natural y una persona jurídica para que realice pronósticos electorales durante el referéndum y consulta popular 2024. El presidente Daniel Novoa cumplió agenda en la provincia de Sáchila este viernes con el objetivo de visualizar cómo avanza el proyecto de la creación de la Universidad para Santo Domingo y la colocación de la primera piedra del centro de faenamiento regional más grande del país. Con la presencia del presidente Daniel Novoa se dio inicio a la colocación de la primera piedra del centro de faenamiento de la mancomunidad del trópico húmedo, el cual se prevé que sea uno de los más grandes y completos del país. Con una inversión de más de 19 millones de dólares, Santo Domingo apunta a consolidarse como la capital de la carne. El nuevo camal será moderno, eficiente y amigable con el ambiente. Para luego ya pensar desde el centro de faenamiento, que va a ser uno de los más modernos en el Ecuador y en Latinoamérica, pues para poder exportar carne al resto del mundo. 540 días es el plazo para la construcción de este centro de faenamiento, que permitirá procesar más de 18 millones de bovinos al año y 2.4 millones de porcinos, además de generar empleos directos e indirectos. De manera directa aquí en la construcción están sobre las 500 personas que serán beneficiadas en la parte constructiva. Si hablamos en la parte ya productiva, son más de 7 mil productores de ganado bovino, hay más de 5 mil porcicultores. Otro de los temas puntuales de la visita del presidente fue la Universidad Estatal para Santo Domingo de Los Áchilas, proyecto que ha sido promesa de diversos gobiernos, pero no ha tenido frutos. En este marco, Novoa detalló que ha destinado 350 mil dólares a la Cenecit para arrancar desde cero los estudios de la Universidad Pública. Por años, el pueblo y la juventud de Santo Domingo ha esperado esta obra que traerá desarrollo, que permitirá a los más de 8 mil jóvenes que se gradúan cada año tener una profesión. Inicia justamente la contratación de una consultoría para que se den los estudios, construir los expedientes necesarios y poder pasar a la siguiente etapa. Novoa ratificó su compromiso con la creación de la universidad, afirmando que esta será una realidad y que en aproximadamente cuatro meses ya contarán con los estudios para iniciar con la segunda etapa. En el aeropuerto internacional de Cotopac se aterrizó el avión C-130 Hércules procedente de Estados Unidos. Este avión se adquirió del gobierno de Guillermo Lazo y con este equipo se espera fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas armadas. La entrega oficial se realizará el 25 de marzo con la presencia del presidente Daniel Loboa, del ministro de Defensa y del alto mando policial, además del embajador de los Estados Unidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador por violar varios derechos al militar Julio Rogelio Viteri Ungarreti, quien fue sancionado tras presentar denuncias de corrupción dentro de las fuerzas armadas en 2001. La sentencia indica que la denuncia de presuntos hechos de corrupción ocurridos en las fuerzas armadas en la contratación de seguros de aeronaves es un asunto de interés público. La Corte de IDH ordenó también reparaciones económicas para la víctima y otras medidas de reparación. Viteri Ungarreti tiene asilo político en Reino Unido desde marzo de 2004. En Guayaquil la policía halló el cuerpo de un marino de servicio pasivo que había desaparecido hace 10 meses, mientras que en Babaoyo, en los ríos, un policía fue asesinado cuando rescataba a una persona secuestrada. La policía nacional halló el cuerpo del marino en servicio pasivo Gustavo Sergio Villalba Alejandro, de 59 años de edad, secuestrado el pasado 23 de mayo del 2023. El cadáver del marino estaba enterrado en Los Ajinos, un sector de difícil acceso ubicado en la ladrillera noroeste de Guayaquil. La hija de Loyoxiso narra que un informante le dio datos sobre el lugar donde se encontraba el cuerpo de su padre. Esta persona, cada que yo entraba, le mandaba fotos, videos y me indicaba, sí, más allá, en esa dirección. A los agentes investigadores de la policía les tomó varias horas desenterrar el cuerpo del militar. El marino fue secuestrado en mayo del año pasado, mientras se movilizaba en su vehículo hasta su domicilio en el sector de la ladrillera. Al momento, existen tres personas capturadas. Los aprendidos eran vecinos del marino. Mientras que en Babaoyo, provincia de Los Ríos, un policía fue asesinado cuando rescataba a una persona secuestrada. Se trata de Stalin Kim Birko, de 33 años de edad. En medio de la intervención se registraron varios disparos con armas de fuego. El gendarme recibió dos impactos de bala en el rostro. El hoyo exiso tenía dos días de haber llegado a Los Ríos para unirse al grupo de la UNASE. El uniformado era oriundo de Quito. Hasta el momento hay seis personas aprendidas en este caso.